¿Qué es la normalidad de los chicos? ¿En este caso qué edades están entrenando? Están entrenando desde los 4 años hasta la primera división, de lunes a viernes en diferentes horarios, arrancan desde las 16 horas hasta las 21.30 que terminan los entrenamientos de la primera que está jugando la liga local y ahora que empieza con el prefederal o el provincial que se le llama, que arranca este viernes. ¿Cómo están los viajes para otras provincias? Sí, nosotros estamos, se está planificando uno a ver si se puede dar con estas mismas categorías que fueron a Charata para Villa María, a Córdoba, hay otra invitación como para cerrar el año en esa categoría. Así que se está planificando y se está viendo a ver si se puede llegar a dar ese viaje también a esa provincia. ¿Recordamos los días y los taleros que tienen entrenamiento en las categorías? Los días son de lunes a viernes, están todas las categorías desde las 16 horas hasta las 21.30, arranca desde Pañales que son los chiquitos más chiquititos, hasta las 21.30 que es la primera. También la novedad y la buena noticia que tiene esta disciplina es que hay una gran cantidad de chicas, o sea, de nenas practicando el deporte en todas las categorías, que es lo bueno y lo que nos pone contentos, tanto en básquet como en fútbol, la repercusión que tiene la disciplina en el carácter femenino es un boom, por decirlo así, y cada vez hay más encriptas que practican las diferentes disciplinas en todas las categorías de la rama femenina, por decirlo así.